Me arrepentí y ya no puedo seguir así Me fui y al segundo quería volver No sabía qué decir Para que no quisieras dejarme ir Me fui y ya no sé si volveré Pero quiero aclarar que no es porque Simplemente es por verte feliz Pensé en regresar al momento y fallé Simplemente me dejé llevar por la situación Y ya no puedo regresar Porque yo sé que te anima Si todo esto está mal Me arrepentí y ya no puedo seguir así Me inmovilice al tener que verte besando los labios de alguien más Y ahora sé que tú tenías algo especial Pero esto no lo voy a arreglar esta vez Te pedí y esperarás un instante Para poder encontrar las respuestas A todos los problemas Y yo pensé que tú también las buscarías Pero no fue así Pero no fue así Pero no fue así Otro amor Tan solo me encontraste Otro amor Quizás todos los problemas Y ya no Sonido Y ya no Gracias por ver el video.